A ver, eran un Amstel para ti, dos para ti, no eran tres, cinco, cinco para ti, a ti te pongo cuatro, es que no me quedan manos, tú querías seis y tú solo una, ese no es tu novio, pues dos, a ver, a ver, repaso dos para ti, cinco para ti, veintitrés para ti, ya me he olvidado. La nueva receta de Amstel original tiene algo que hace que todo el mundo la quiera probar. Amstel, empieza algo grande.